Hoy Básculas Prometálicos trae para ustedes el brete ganadero. Nosotros trabajamos con materiales más resistentes que garantizan un excelente comportamiento del equipo en el tiempo. El brete prometálico se lo podemos ajustar si vamos a trabajar a animales medianos, pequeños o grandes. Una vez tenemos graduado el tamaño del animal que vamos a trabajar, procedemos, abrimos la puerta que tenemos en la parte trasera, ingresa el animal, tenemos todos los mandos unificados en un solo sitio para que una sola persona sea la que movilice el animal de cabeza y de cuerpo, o sea no tengo que desplazarme para hacer ese ejercicio. El equipo cuenta con unos seguros en la parte de arriba que permite que los mandos no se me vayan a devolver, haciendo el equipo una herramienta segura para los operarios. Todo lo que es la base, trabajamos con una tubería de acero de canal estructural en U, y todo lo que es la subestructura, trabajamos con aceros cédula 40 o cédula 40, que garantiza que no vamos a tener problemas con los movimientos fuertes que generan los animales, con los impactos y con la corrosión en la cual está expuesto el equipo. Una vez tengo el animal dentro del equipo, lo tengo inmovilizado de cabeza, de cuerpo, puedo acceder a él en cualquiera de sus partes superiores o inferiores. Estos procedimientos, digamos, hacerlos dentro de este equipo, nos va a permitir trabajar los animales de una forma segura, disminuir el estrés que genera cuando tenemos que tumbar un animal, cuando lo tenemos que inmovilizar de formas no adecuadas o con unas malas prácticas. Nuestros materiales van a garantizar que ustedes no van a tener un equipo para 4 o 5 años, sino para toda la vida, como ha caracterizado las básculas prometálicas. Llama a los números que aparecen en pantalla. Solo aquí por TVGAN, la mejor vitrina ganadera.